Con un diseño minimalista y moderno se erige en el puerto de Veracruz el Museo Naval México, recinto que presenta de manera lúdica e interactiva la historia de la Marina Mexicana. El museo nace en 1997 con motivo de la conmemoración de la Escuela Naval Militar, la cual duró de 1897 a 1952. El museo de Veracruz posteriormente deja de ser centro de capacitación de estudios y remodelan las instalaciones para que surja el Museo Histórico Naval de Veracruz con motivo de la gesta heroica del 21 de abril de 1914. Desde 2014 y con casi dos décadas de existencia, el museo se encuentra renovado en su totalidad para ofrecer exhibiciones y contenidos interactivos, así como visitas guiadas por el espacio cultural. El objetivo del museo es dar a conocer qué es la Armada de México y qué hace beneficio del país, así como crear un punto de encuentro entre la Secretaría de Marina Armada de México y los visitantes de este museo a través de un mensaje histórico, técnico y científico. El Museo Naval México se encuentra en la calle Mariano Arista número 418 y puede ser visitado de martes a domingo en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Su costo de recuperación es de 45 pesos para público en general, 30 pesos estudiantes, niños y personas de la tercera edad, en tanto que para personas con capacidades diferentes o menores de 6 años, la entrada es gratuita. Con información de Ashley Espinosa y Zahib Ramírez e imágenes de Fernando Ruiz y Zahib Ramírez, Notimex.